Amén. 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 Aleluya, we worship you. Me liberó, muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tú me liberó. Me liberó, tu voz me habló y ya la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y ya la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. 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 Por encima de nuestras adversidades Hay uno que pelea por nosotros Hay un nombre poderoso En nombre de Jesús En nombre de Jesús Él lucha por ti Tu lucha por nosotros A nuestro lado está Suya es la victoria Él ha vencido ya No nos detendremos No nos moverán Cristo estás aquí Él lleva nuestras cargas Nos libra del mal Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Quien vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Lleva nuestras cargas Lleva nuestras cargas Nos libra del mal Si suya es la victoria Ha vencido ya Ha vencido ya Y no nos detendremos No nos moverán Cristo estás aquí Dile Viviré, no moriré Por el poder de su nombre Él vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Viviré 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 No moriré Su nombre Hoy levantaré Declaro Que sano soy Solo en Jesús Sí señor Sí señor El que habita señor El que habita en tu presencia Está cubierto por ti padre Y no hay nadie Ni nada que le detenga Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré I will live Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lighting up the kingdom That cannot be shaken In the name of Jesus In the name of Jesus And we will shout it out Shout it out God is fighting for us Pushing back the darkness Lighting up the kingdom That cannot be shaken Y yo lo gritaré Y yo lo gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Vencer las tinieblas Su reino establece No será movido En su nombre Cristo Cae el enemigo Y yo lo gritaré Gritaré Si lo gritaré Si lo gritaré Yo lo gritaré Si lo gritaré Nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre Nombre de Jesús Aleluya Aleluya Adiós Vamos Señor We'll shout your name Father Lord You are beautiful Wonderful Powerful Aleluya We worship you Father Lord There's no other name Like you Father Lord You're King of Kings Lord of Lords Aleluya Father We worship you There's no one like you There's no one like you Father Aleluya Aleluya We worship you Right now We just take your moment To lift your name Up on high Aleluya We worship you We worship you You are holy 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 Father There is no one like you There is no one like you Father You were the word At the beginning One with God The Lord Most high Your hidden glory In creation Now revealed In you Are Christ What a beautiful name What a name it is What a beautiful name It is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name It is Nothing compares to this What a beautiful name It is The name of Jesus I didn't want heaven Without us So Jesus You brought heaven down My signal's gray Your love was grayer What could separate us What a beautiful name What a beautiful name It is What a beautiful name It is The name of Jesus Christ my King What a beautiful name It is Nothing compares to this What a beautiful name It is The name of Jesus What a beautiful name It is The name of Jesus Oh, there's no one like you Father There's no other name Like you The name of Jesus Lord Lord Oh, there's no one like you There's no one like you There's no one like you Like you You know where you existes La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitas Amén. 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 Enclama ángeles Santo, clama la gracia Santo, exaltado Dios Santo, y santo por siempre Cantan ángeles Santo, clama la gracia Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Cantan ángeles Cantan ángeles Que eres santo Santo, clama la gracia Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Cantan ángeles Santo, clama la gracia Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Oh Señor, tú eres santo Tú eres santo, Señor Santo por siempre Tú eres santo por siempre Santo, santo por siempre Siga adorando al Señor en su presencia Sigamos dando nuestra mejor adoración a Él Al Santo, al Santo Al Santo Al que vive, al que reina Al que es, al que fue y al que ha de venir Él es el Santo Él es el que está a nuestro favor El Santo El Santo, el Santo, el Santo El que nos santifica con su presencia El Santo, el Santo El Santo, el que llena nuestras faltas El Santo, el Santo Aquel Santo, el digno, el poderoso Él es el Santo Él es el Santo Él es aquel que nos ha santificado El Santo que nos ha hecho digno Adore al Santo 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 Dele honor al Santo Dele gloria al Santo Dele reconocimiento al Santo Dele reconocimiento al Santo Adore al Santo Usted ha venido aquí a adorar al Santo A bendecir al Santo A glorificar al Santo Adore su presencia Adore al Santo Adoro Adore al Santo Adore al Santo ¡Felicidades de la Carta! Adore al Santo Un santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hiere, le golpea, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en la cruz Oh que dran a Dios Tú volverás Señor Tú volverás Señor Tu tu promesa tu cuerpo Padre Tú volverás Señor montado en tu caballo blanco Tú volverás Señor y todo ojo te verá Todo ojo te verá Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra y santo en el sepulcro, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverán, coronado en poder y autoridad, el cordero y el león reinarán. Todos lo verán, como un rey en las alturas, santo en las alturas, santo en el sepulcro, santo en las alturas, santo en el sepulcro. Y santo es el que vive, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Él es el rey, santo en las alturas, 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 santo en las alt Santo es el que reina, santo en la santura, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa en su sangre derramada en la cruz. Santo es el que reina, santo en el sepulcro. Para darle un reporte rápido, el grupo que salimos a Cuba, tuvieron tremendo éxito. They had a great success. Predicaron en diferentes iglesias, fueron repartidos, they were shared, they were spread out, y cada uno predicó en diferentes iglesias, y todos recibimos, hermosos reportes, de lo mucho que Dios lo usó, y le doy gracia a Dios por eso. Nos reímos mucho, bastante, y disfrutamos la presencia de hermanos hermosos. Yo personalmente no prediqué en las iglesias. Le di al pastor que reparta a los predicadores, para que le dé oportunidad a ellos, pero yo no necesito un púlpito para predicar. I don't need a pulpit to preach. Amen. Yo me quedé un día solo. I stayed by myself one day. Y fui a la plaza. I went to the plaza. Y ahí prediqué. And I preached there. Y algo que me di una de las personas. And one person told me. Usted no sabe. La ansiedad que hay en Cuba. Yo me levanté esta mañana. Diciendo. ¿Qué le daré a comer a mis hijos hoy? Hay una crisis de comida. Es algo increíble. Y yo la experimenté. Cuando el pastor llevó el grupo a tres horas de viaje. El miércoles. Yo no fui porque yo había ido ya. Y porque el camino es un poquito por la monta. Yo quería cuidar mi espalda. El pastor me dijo. Yo encargué a algunos pastores. Que te recojan para comer. Y yo le dije. No. No quiero molestar a nadie. No, no. I don't want to bother anyone. I said. Pensé yo como buen gringo. You know me. As a good gringo. Dije. Yo tengo dinero. I had money. Y yo salgo a comer. I'll go off somewhere and eat. Yo pasé hambre. I passed some hunger. No había nada. There was nothing. Los restaurantes cerrados. The restaurants were closed. Nada. No había comida. There was no food. El primer día. The first day. A las ocho de la noche. At eight in the evening. Yo dije. Yo voy a salir. I said I'm going to go out. Y voy a buscar algo para comer. I'm going to look for something to eat. Porque no había comido todo el día. I had not ate all day. Y la señora de la casa. And the lady of the house. Me dijo. No, usted no va a salir. She said. You're not going anywhere. Es poco fuerte ella. She was a little bit. You know stern. You're not going anywhere. It's dangerous at night out here. Yo no. Lo que quiero son unas galletitas. No, I want some crackers. Yo te doy galletas. She said. I'll give you crackers. Y a las diez de la noche. Con eso. Ese era mi almuerzo y mi cena. That was my dinner. And my lunch. El otro día me despierto. I wake up the next day. Gracias a Dios. Me dio desayuno. And thank God. I got breakfast. Y salgo así como los perros sato. Buscando que comer. And I go out like the dogs. Looking for something to eat. Y como a las cinco de la tarde. And about five in the afternoon. Yo le dije a la señora. I told the lady. Donde hay un restaurante bueno aquí. Where is there a good restaurant here to go eat? Ella me dijo. Hay uno que se llama La Correa. She said. There's one called La Correa. Que es fine dining. It's fine dining. Y cuando yo camino. And when I walk. Encuentro el restaurante. I find the restaurant. Hoy es bien lujoso. And it's very luxurious. Con aire acondicionado. It had air conditioner. Los servidores bien vestidos. The servers were well dressed. Las mesas con pañales blancos. The tables had white tablecloth. Y me dio el menú. And they gave me the menu. Era así de grande. It was this big. Pero como ya yo conozco. But I already know. Yo le dije. Yo no quiero ese menú. I said. I don't want the menu. Dime que hay. Tell me what there is. Chuleta y pollo. Pork chops. And chicken. That's all. De todo ese menú. Eso lo que había. And all that menu. That's all they had. Yo le dije. Pues dame el pollo. A la plancha con cebolla. With onions. Y arroz amarillo. Grilled with yellow rice. Me trajo el pollo. They brought me the chicken. Crudo. Raw. Estaba rojo. It was red. No cocinaron esto. You didn't cook this. Sí, lo cocinamos. Yeah, yeah. We cooked it. Cocínalo otra vez. I said, cook it again. Me gusta cocinado, bien cocinado. I like it well done. Esto no bistec. This is not steak. El bistec se come raro. You know, the steak eat rare, you know. Not chicken. Cuando me trajo el pollo. When he brought me the chicken. Empecé a tratar de cortarlo. I was trying to cut it. Necesita un serrucho de esos grandes. You need a big saw. Lo probé. I tried it. Yo no sé lo que era. I don't know what it was. Pero no era pollo. But it wasn't chicken. La textura y todo no. The texture, everything. Y yo la probé. I tried it. El arroz lo probé. I tried the rice. Le dame la cuenta que yo me voy. I said, give me the bill. ¿Y qué pasó? ¿No le gustó? What happened? You didn't like it. ¿Te traemos otro? Do we bring you another one? Pasé hambre ese día también. I went through hunger that day as well. Pero hay una crisis de comida, hermano. But there's a crisis of food. Y nosotros tenemos que orar mucho. And we need to pray. Por esa república. For that republic. Especialmente. Por los hermanos en la fe. For the brethren of the faith. Amen. Aunque le voy a decir algo. And I'm going to say. Los hermanos en la fe. The brethren of the faith. Son bendecidos. They are blessed. La reputación. The reputation. Es que en la iglesia hay abundancia. Is that there's abundance in the church. Porque Dios cuida de los suyos. Because God takes care of his. How many can say amen? Glory to the Lord. La hermana Rosa Cuello. Sister Rosa Cuello. La doctora me mandó un text ayer. The doctor she sent me a text. Que le dio COVID. That she got COVID. Así que lo que fueron. Examínense. So those who went. Check yourselves. Asegúrese de que no tiene. Ese maldito virus. Make sure you don't have that darn virus. Así que vamos a orar por ellos también. So let us pray for them. Hermanos. Esta semana. This week. El miércoles no hay culto. We will not have service on Wednesday. Vamos a tener el culto el martes. We will have service on Tuesday. El martes va a ser el delorio. De los restos de mi padre. And on Tuesday. We will have the service. For my dad's remains. A las siete y media. At seven thirty. Aunque se está anunciando a las siete. At seven. Okay. We are going to have the viewing for my dad. Over here. Vamos a tener el velorio para mi padre. This Tuesday at seven p.m. Este martes a las siete de la noche. And then on Wednesday morning. Y por la mañana el viernes. We are going to have the burial. Lo vamos a enterrar. Tener el entierro. So. So you are all invited. Están invitados todos. And the service on Wednesday morning. El servicio por la mañana el miércoles. Will be at ten in the morning. Va a ser a las diez de la mañana. And then we are going to have a small devotional. Vamos a tener un devotional pequeño. And then we are going to the burial. Y vamos después a. Al entierro. Al entierro. So all are invited. Todos están invitados. Amen. Praise God. Let's collect the offering. I was. You know. You know. Hay algo que yo siempre digo a la gente. There's something that I always tell people. Ayer tuvimos el velorio de la hermana Marley. Yesterday we had the funeral service for Sister Mirna. Martínez. Martínez. A mí me bendice mucho. And it blessed me. Cuando veo a la gente hablando bien de la persona que murió. When I see people speak well of those who passed. Pero yo siempre le digo a ellos. But I always tell them. No espere que muera alguien. Don't wait for someone to pass. Para elogiarlo y darle las gracias. To give them thanks and to praise them. Y decirle cuánto lo aman. And to tell them how much you love them. Y si están vivos. And if they're alive. Dale unas florecitas. Give them some flowers. Porque como están muertos no pueden oler las flores. Because when they're done. Amen. They're gone. They can't smell the roses. When my dad was 90 years old. Yo invité a toda la gente que se ganó para el Señor. I invited all the people that he went over for the Lord. All of the family. We sat here. Y todos le hablamos. Todo lo que él ha hecho para nosotros. And we all said to him. Everything he had done for us. Porque a los 90 años. Sabíamos que así iba pronto. We knew that he was going soon. Ahora no se fue tan pronto. That he didn't go that soon. Es más yo creyé que papi nunca iba a morir. I thought my dad would never go. Gloria al Señor. Pero de eso vamos a hablar el martes. But we'll speak on that on Tuesday. Gloria a Dios. Bien. Vamos a arriesgar la ofrenda. Para entregarle rápidamente a la predicadora. Los que van a arriesgar la ofrenda pasen al frente. Ah. Tengo unos anuncios importantes. Some announcements. And Demi. Demi. There comes Demi with her beautiful baby. Demi con su niña hermosa. Dios los bendiga. I just wanted to announce. Quería anunciar. That we will be holding a brunch. Que vamos a tener un brunch. For young mommies. Para las madres jóvenes. Moms of preschoolers. Madres de preschoolers. And young wives. Y esposas jóvenes. It's free. Es gratis. But the biggest thing is we want to drive and be driven for community. Lo que queremos hacer es drive to be. Para que lleguen a la comunidad. And a sisterhood. Y una fraternidad de hermanas. Centered around God. Basada en Dios. So we're so excited. Estamos emocionadas. If you're interested. Si están interesadas. Look for me because we need quantity for food. Vengan a verme. Necesitamos la cantidad para ordenar la comida. Pero, again, it's free of charge. Y es gratis. Come fellowship with us. Ven y comparta con nosotros. And with Zoe. Y con Zoe. Thank you. Gracias. I heard she was about to cry, right? Hey, Zoe. You want to say something? Pinch her. She's smiling. She's a blessing. Ralph, I heard you have an announcement too. Ralph? This Saturday we're having the. Este sábado vamos a tener. Couple's breakfast. El desayuno para los matrimonios. It's free. Es gratis. How many of you guys like free breakfast? ¿Cuánto les gusta gratis? Okay. But more important than that, we're going to have the Word of God. Pero más importante, vamos a compartir la Palabra de Dios. We're going to talk about communication. Vamos a hablar sobre comunicación. Within the confines of your marriage. En los confines de tu matrimonio. And how important that is. Y lo importante que es. Because many times. Porque muchas veces. We find ourselves in conflict. En conflict. And we confide in other people. Y confiamos en otra gente. And when you invite other people into your conflict. That are not centered around God. En su conflicto y no a Dios. Your conflict doesn't get smaller. Su conflict no se más pequeño. Your conflict gets bigger. A veces crece. And not in a good way. Y no en una manera buena. Unless those people are praying. For you and your marriage. And we're going to talk about that on Saturday. Y vamos a hablar de eso el sábado. So Saturday at 10.30. El sábado a las diez y media. Free breakfast. Desayuno gratis. But more important than that. But more important than that. We're going to talk about God. Vamos a hablar de Dios. And how important it is to have God in the middle of your marriage. Y lo importante que es tener a Dios en tu patrimonio. There's a sign up sheet outside. Afuera tenemos una lista para apuntarse. There's already been a few people that signed up. So sign up today if you're going to be here Saturday. So we know how much food to bring. 10.30. Saturday at 10.30. El sábado a las diez y media. Amen. Oremos. Señor te damos gracias por esta oportunidad. Como siempre te adoramos a través de nuestra ofrenda. Una ofrenda que lo damos agradecido por lo que tú nos has dado. Te damos las primicias. Te damos lo primero Señor. Porque sabemos eterno Dios que tú honra a los que te honran en esto. Y lo hacemos con gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Grande es nuestro Dios y Rey. Creador de todo el ser. Viste luz y esplendor. Las tinieblas huyendo. Oh, puertas abranse. Hagan paso a nuestro Rey. Unos van a caer. Me parece. Para el Rey de gloria. Poderoso. Yahweh. Oh, Yahweh. El Rey de gloria. Poderoso. Poderoso. Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Que Dios le bendiga. God bless you, brethren. Que bueno es Dios. God is good. Que bueno es Dios. God is good. Que su misericordia nos acompaña. And his mercy accompanies us. Yo quisiera dar un pequeño anuncio brevemente. I would like to give a small announcement. A todas las personas que quieran ayudar, colaborar, aportar para el martes. Everyone who would like to help to get everything set up for Tuesday. A la salida, reúnase con nosotras. Allí está Judy, Lloyda. You can come see Judy and Lloyda on the way out. Vamos a estar allá afuera. Usted se acerca a nosotros para organizar todo lo que vamos a hacer, por favor. Just come to us so we can organize everything that would be done. A la salida. Bueno. Yo le voy a pedir que si son tan amables se pongan sobre sus pies. I'm going to ask you kindly if you could be on your feet. Y me acompañen al libro de Hebreos, el capítulo 12. The book of Hebrews, chapter 12. El verso 2 y 3. Verses 2 and 3. Aleluya. Thank you, Lord. El tema bajo el cual vamos a estar ministrando en este día. The theme in which we will be ministering today. Es puesto los ojos en Jesús. Placing our eyes on Jesus. Puesto los ojos en Jesús. Placing our eyes on Jesus. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús. Looking on to Jesus. El autor y consumador de la fe. The author and finisher of our faith. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Who for the joy was set before him endured the cross. Menopreciando el oprobio. Despising the shame. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. And has sat down at the right hand of the throne of God. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. For considering him who endured such hostility against himself. Para que vuestro ánimo. Lest you become weary. No se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo. No se canse hasta desmayar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ellas son lámparas a nuestros pies. Y lumbrera a nuestro camino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tomes tú el control, Señor. Padre, que hate y reprenda todo lo que no viene de ti. Neutraliza toda fuerza del enemigo. Todo plan del enemigo. Porque aquel que manda eres tú, Señor. Padre, gracias. A ti te daremos toda la gloria. Háblanos. Háblanos, Señor. Que no me escuchen a mí. Que no me miren a mí. Que te escuchen a ti, Señor. Que pongan sus ojos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Toma el control. Take control. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amen and amen. Pueden sentarse. You may be seated. Yuri, por favor, trame una botellita de agua. Gracias. Ustedes saben que en estos días. Bueno, hace un tiempito atrás. Yo escuché a alguien decir. I heard someone say. Que había una batalla por nuestra atención. That there was a battle for our attention. Esa persona estaba diciendo. Hay una batalla. Ustedes no se dan cuenta. Pero es que hay una batalla por la atención del hombre. This person was saying. You don't understand. But there's a battle for the attention of man. Por tratar de atraer la atención. To try to draw your attention. Y yo me comencé a pensar. Y yo dije. Wow, pero que es realidad. Eso es así. And I began to think. And I said. Wow, what a reality. This is how it is. Y comencé a analizar estas palabras. I began to analyze these words. Yo comencé a pensar. De verdad que hay una batalla. Tratando de robar nuestra atención. I began to think. And I said. There's really a battle. Trying to take our attention. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Cuando yo le mencione. Algunas cosas. And you're going to agree with me. When I mention a couple things. Por ejemplo. That is an example. Miren los medios de comunicación. The social media. Todos los medios de comunicación batallan porque tú lo ve a ellos. In the social media it's a battle because you see everything. Hay una competencia de cuál es el mejor. There's a competition of who's better. Cuánto rating tienen. How many ratings you have. Los programas de televisión. The programs of the television. Todos los productores quieren que tú lo mire a ellos. Y es una batalla ahí. All the producers want you to look at them. Que quiere que tú pongas tu atención en ellos. And they want you to place your attention on them. Las redes sociales. The social media. Que si el Instagram. Que si el TikTok. TikTok. Que todo el mundo se muere porque tú seas el seguidor. Everyone dies for you to be their follower. Todo el mundo está haciendo un millón de payasadas. De monadas. De comentarios. De esto. Etc, 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 etc. Of clownness and foolishness. Just to get you to follow them. And there's some that are important as well. Y hay cosas beneficiosas. Estoy 100% de acuerdo. And there's things that are beneficiary. Que es una herramienta poderosa. That is a powerful tool. Pero también hay un montón de gente que solo quiere que tú le sigas. Que tú lo veas. Que tú lo mires. But there's a bunch of people that want you to look at them and follow them. Dígame si ustedes no ven eso. And tell me that you don't see this. Los productores de cine. ¿Cuál es la película mejor? ¿Cuál es la... What is the best movie? ¿Cuál es el que me va a ver a mí? Yo tengo que hacer una película mejor porque quiero lograr la atención del mundo. I want to make a better movie because I want the attention of the world. Yo quiero que el mundo me ve el mejor actor. Todos los actores. I want the world to see the best actors. Que si la carpeta es roja, la verde, la azul, la amarilla. The red carpet, blue, green, yellow. Modelando. Y que todas las cámaras... Modeling. Y que todo el enfoque esté sobre ellos. Y que todos los ojos. Esas mujeres se ponen unos vestidos. And these women put on dresses so that all eyes are on them. Tratando de que nuestra atención esté sobre ellos. De que nuestros ojos estén sobre ellos. Trying that our attention is drawn to them. That our eyes is placed on them. Los políticos. The politicians. Yo soy el mejor. I'm the best. Yo voy a resolverte el problema. I'm going to fix this problem. Mírame a mí. Look at me. Viene el otro, no es a mí. Look at the other one, it's me. Y ahí hay una batalla. And then there's the battle. Y la gente... And the people. La economía. The economy. Cuando tú comienzas a mirar todas las noticias. Todo lo que se habla de la economía. When you watch the news and see what they're speaking about the economy. Que si la cosa está cara. Que si subió. That these things are expensive. The prices are going up. Que el salario baja. That the salary is low. Que cómo va la economía. Y esa batalla. And this battle. Entonces el mundo comienza a tratar de robar nuestra atención. So the world tries to rob our attention. Y hay un empeño en que pongamos la mirada en esas cosas. And there's a wanting to want us to put our eyes on those things. Pero aquí hay un problema grave. Pero aquí hay un problema grave. Porque que cuando tú pones tu mirada en esas cosas. Porque cuando tú pones tu mirada en esas cosas. Porque cuando tú pones tu mirada en esas cosas. Entonces te vas a debilitar. Entonces te vas a debilitar. Then you are going to make yourself weak. Entonces eso te va a robar todo. Y tú solamente vas a estar pendiente de esas cosas. This is going to rob you of everything. Because you're only paying attention to these things. Pero el apóstol Pablo nos da un consejo sabio. But the Apostle Paul gives us some wise counsel. Él nos dice, no, 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 no. He says, no. No hagan eso. Estoy paraphraseando. No hagan eso. Don't do that. Pongan sus ojos en Jesús. Place your eyes on Jesus. El autor y consumador de la fe. The author and the finisher of faith. No ponga tus ojos en lo que dice la noticia. Don't place your eyes on what the news is saying. No ponga tus ojos en los productores de cine. Don't place your eyes on the movie productions. No ponga tus ojos en los políticos. Don't place your eyes on the politicians. No ponga tus ojos en nada que viene del mundo. Don't place your eyes on anything that comes from the world. Because the things that you see, they pass. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pero las cosas que no se ven son eternas. Pon tus ojos en Jesús. Place your eyes on Jesús. Oye, porque cuando tú pones tus ojos en el mundo. Because when you place your eyes on the world. Oye, comienza a desanimarte. You begin to be discouraged. Comienza a cansarte. You begin to be weary. Comienza a desilusionarte. You begin to be disillusioned. Tu comienza a desmayar. You begin to be tired. Tu comienza a entristecerte. You begin to be sad. Son tantas cosas, tantas noticias. There's many things in the news. Que tu pierdes el enfoque. That you lose focus. Y como dice la palabra que acabamos de leer. And as the word that we just read says. Viene el desmayo. Tu fe mengua. The discouragement and the weariness come. Y el desánimo se apodera de ti. And it takes over you. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. But when we place our eyes on Jesus. Oh, la cosa cambia. The things change. Porque dice su palabra. Because his word says. Que él es quien no vivifica. That he's the one that edifies. Que él es quien no da fuerzas. He gives us strength. Que él es quien no da ánimo. He gives us courage. Que él nos renueva. He renews us. Mira, me gusta como dice. Yo estaba analizando este pasaje en Isaías. In Isaiah, I love what it says. Y dice que él da esfuerzo alcanzado. He said he gives strength to the weary. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. And he multiplies the strength to those who have that. Y yo decía, wow, señor. Pero definitivamente que tú eres maravilloso. I said, Lord, you're wonderful. Multiplica la fuerza. Él es el único que multiplica por cero. He multiplies everything. Dice que él multiplica al que no tiene nada. He said, he multiplies to the one who doesn't have. You'll be able to multiply. Pero él multiplica y le da fuerza al que no la tiene. He multiplies and gives strength to the one who has that. Pero eso no se queda ahí, sigue diciendo. But it continues to say. Los muchachos se fatigan y se cansan. The people, you get tired. Los jóvenes. The youth. Los jóvenes. The youth. Jóvenes. Youth. Jóvenes. Youth. Se flaquean y caen. They falter and they fall. Pero lo que esperan en Jehová. But those who wait on the Lord. Lo que esperan en Jehová. Those who wait on the Lord. Lo que ponen su mirada en Jehová. Who place their eyes on the Lord. Lo que ponen su vista en Jehová. Who place their eyes on the Lord. Tendrán nuevas fuerzas. They shall have new strength. Levantarán las alas como las alas. They will rise like wings on eagles. Correrán. They shall run. Y no se cansaran. And not be weary. Caminarán. They shall walk. Y no se fatigaran. And not faint. Cuando tú pones tu mirada en Jehová. Cuando tú pones tu mirada en Jehová. When you place your eyes on Jehová. Él te fortalece. He gives you strength. Su palabra te renueva. His word renews you. De día en día. From day to day. Tú puedes estar totalmente en el piso. You may be on the floor. Pero cuando tú te levantes y agarres esa Biblia. Pero cuando tú te levantes y agarres esa Biblia. Pero cuando tú te levantes y agarres esa Biblia. But when you get up and grab your Bible. Y tú lees una palabra. And you read a word. Oye, yo no sé si a ti te ha pasado. I don't know if it's happened to you. Es como que te inyectan energía. It's like you're injected with energy. Es como que tú dices. Espérate. Me voy a levantar. It's like, wait, wait, wait. I'm going to get up. Aquí hay una promesa de Dios. There's a promise of God here. Él me va a dar alas como las águilas. He will give me wings like eagles. Él va a renovar mis fuerzas. He will renew my strength. Él va a multiplicar. He will multiply. Y aunque yo crea que no tengo. And though I believe I don't have. Él es quien me da la fuerza. He gives me the strength. Él es quien me renueva. He renews me. Él es quien me guía. Él es quien me dirige. He directs me. Puesto los ojos en Jesús. Place our eyes on Jesus. El autor y consumador de nuestra fe. The author and the finisher of our faith. Yo no sé lo que tú estás mirando. I don't know what you're looking at. Pero mi misión hoy es decirte. But today I'm going to tell you. Te quieren robar tu atención. They want to steal your attention. Te quieren robar tu atención. They want to steal your attention. Quieren desviarte del camino. They want to mislead you on your walk. Quieren que te entristezca. They want you to be sad. Quieren que desmayes. They want you to faint. Quieren que te rindas. They want you to give up. Quieren que no sigas hacia adelante. They don't want you to continue forward. Cuando quizá tu victoria. When maybe your victory. Está un segundo de llegar. It's one second from arriving. Oh, no le permita. Don't allow. Que quieran robar tu atención. Them to steal your attention. A mí me llamaba la atención algo. Something drew my attention. Y yo sé que ustedes saben esto. Ustedes han visto. You know that. I know that you have seen. Cuando una persona. When a person. Esto pasa como cuando le dan una mala noticia. It's like sort of when they give you bad news. Como cuando te bombardean de un montón de malas noticias. When they bombard you with a bunch of bad news. Cuando tú te ves de repente. Esto pasa cuando de repente. When suddenly you see yourself. Te dan una noticia fuerte. When they give you bad news. O cuando de repente. Or suddenly. Pasa algo. Something happens. Que te llena de miedo. That it fills you with fear. Que te llena de temor. It fills you with fear. Que tú estás a punto de caer en un ataque de histeria. Que tú ves que esa gente. Yo sé que tú has visto personas. And I know that you have seen people. Que le pasa un accidente. Que le pasa algo. Something happens. Y cuando llegan los paramédicos. Cuando llegan. And when the paramedics come. Esa persona cuando hace así sale del carro. That person when they come out the car. Y ve que ese carro está desbaratado. And they see the car's wreck. Es como que entonces todos los pensamientos le caen a la mente. Then all the thoughts fall in their mind. Y comienza y trata como de entrar en un ataque de histeria. And they try to almost get into an attack of histeria. Es por todos los pensamientos que le llegan. Es because all the thoughts that are coming. Pero hay algo bien interesante que ellos hacen. But there's something interesting that they do. Y no solo ellos. And not just them. Quizá usted le ha pasado en algún momento. Maybe it has happened to you. Y es que en el punto momento que la persona está como a punto de. Is that in the moment when a person is ready to. Comienzan a galletearlo de lado a lado. They begin to smack them around. Y le dicen mírame a mí. And they say look at me. Tus ojos en mí. Your eyes on me. Y cuando la persona trata de exige como con el ataque. And the person is almost into attack. Una forma de volverlo. And this is a way to bring them back. De no dejar que caiga en ese ataque. So that they do not fall into this attack. Porque eso es peligroso. Puede perder la mente ahí. Because this is dangerous and you can lose your mind. Puede cometer, mire, un millón de errores en un momento de histeria. You can make a million errors in a moment of hysteria. Hay personas que han perdido su vida. Que han hasta suicidado personas en un ataque de rabia. There are people that in an attack of rage have committed suicide. Que han asesinado. And they have been murdered. O que ellos mismos van y se suicidan ellos. O que tú ves que les llegue el ataque. Porque tú ves que les llegue el ataque. Porque tú ves que les llegue el ataque. Porque tú ves que les llegue el ataque. Eso los abogados lo analizan. ¿Cómo fue el momento cuando pasan esos casos? And the lawyers analyze this. How was the moment when they received these attacks? Lo que te quiero explicar. Como un momento. Todos los pensamientos. Y lo que tú estás mirando. What I want to explain is that the moment when you get these attacks. And you're looking around. Te trata de entrar en ese ataque. They try to make you enter into that attack. La manera de ellos sacarlos rápidamente. The way to get out of this quickly. Es decirles mírame a mí. They say, look at me. Y comienzan a darle por la cara. ¿Usted lo ha visto? They begin to smack them in the face. A darle por la cara. No, 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 no. Just hit them in the face. And for the most that they're looking at you. No, 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 no. A mí. Look at me. Mírame a mí. Look at me. Y ellos dándole la cara. Mírame a mí. Look at me. Cuando la persona se enfoca y lo mira a ellos. When the person focuses and looks at them. Entonces vuelven en sí. Then they come around. Ellos vuelven porque en sí. Enfocan su mirada. They come around because they focus their eyes. Enfocan sus ojos. They focus their look. Donde deben tenerlo. Where they need to have them. Ese es el trabajo mi hoy. That's my God today. Ese es el trabajo mi hoy. That's my job today. A mí me dijeron esta madrugada. They told me this morning. Tú vas comenzar a dar galletas hoy. You're going to begin to smack today. Y tú vas comenzar a decir. And you're going to begin to say. Mírame a mí. Look at me. Dice Jesús. Jesus says. No mire tu mirada. Don't look at anything else. No mire a la izquierda. Don't look to your left. No mire a la derecha. Don't look to your right. Oye, mírame a mí. Look at me. En medio del problema. In the midst of the problems. Pon tus ojos en mí. Place your eyes on me. Dice Jesús. Jesus says. Oye, despierta. Wake up. Despierta. Wake up. Despierta. Wake up. Yo sigo ahí. I'm there. Yo estoy contigo. I'm with you. Yo soy el que te llevo de la mano. I grab you by your hand. Pon tu mirada en mí. Place your eyes on me. Pon tus ojos en mí. Place your eyes on me. No mire el problema. Don't look at the problem. Oye, yo soy más grande que el problema. I am greater than the problem. Yo soy más grande que la situación. I am greater than the situation. Mírame a mí. Look at me. Pon tus ojos en Jesús. Place your eyes on Jesus. Hallelujah. Pon tus ojos en Jesús. Place your eyes on Jesus. Dios quiere despertar aquí a alguien. God wants to wake someone up. Aquí hay alguien que ha querido rendirse. There's someone here that wants to give up. Aquí hay alguien que ha dicho, yo no aguanto esto. There's someone saying, I can't take it anymore. Yo no puedo más. I can't. Oye, pon tu mirada en Jesús. Place your eyes on Jesus. Quita la mirada de la situación. Stop looking at the situation. Enfócate en Jesús. Focus on Jesus. Bendito ser Señor. Blessed be the Lord. A mí me gusta mucho. I love it. Porque cuando David, porque cuando David, que estaba abrumado, cansado, agobiado, who was tired and weary, ay, cuántas situaciones le habían pasado, how many situations he had went through. Él hace una declaración bien importante. He makes an important declaration. Y él dice, hubiera yo desmayado. He said, I should have faltered. Si no creyeste. If I did not believe. Que veré la bondad de Jehová. That I would see the goodness of God. Aquí en la tierra de los vivientes. Here in the land of the living. Hubiera yo desmayado. I should have faltered. Si hubiera puesto mi mirada en el mundo. If I would have placed my eyes on the world. Si hubiera puesto mis ojos en la situación. If I would have placed my eyes on the situation. Si hubiera puesto mis ojos en los hombres. If I would have placed my eyes on man. Si hubiera puesto mi confianza en hombres. If I would have put my trust in man. Hubiera yo desmayado. I would have painted. Pero yo puse mi mirada en Jehová. But I placed my eyes on the Lord. Yo arcé mis ojos a los montes. My eyes are placed on the mountains. ¿De dónde viene mi socorro? Where does my help come from? Mi socorro viene Jehová. My help comes from the Lord. Hubiera yo desmayado. I would have faltered. Si no creyera. If I did not believe. Que voy a ver la bondad. Que voy a ver la bondad. Que voy a ver la tierra de los vivientes. That I would see the goodness here on the land of the living. Y yo siempre digo me encanta. Porque no me está diciendo. And I say I love it. Yo lo voy a ver ya en el cielo. No, no. Because I'm going to see him there. La fiesta mi ha del cielo. Está arreglajita. Yo sé que ya va a ver fiesta. Everything in heaven is fixed. Yes, I know that is there. Pero sus promesas. But his promises. Yo la voy a ver aquí cumplida. I will see them here fulfilled. Porque ponen su mirada en Jesús. Because they placed their eyes on Jesus. Hay un hombre. There's a man. Que decidió poner su mirada en Jesús. That decided to place his eyes on Jesus. In the book of Hebrews. 11.26. Esto también le estaba pasando a Moisés. This happened to Moses. Dice que Moisés. Hebreo 11.26 dice. 11.26. 11.26. The book of Hebrews says. Look how interesting. Dice que teniendo por mayores riquezas. Esteeming the reproach. For greater riches. El vitiferio de Cristo. Que los tesoros de Egipto. Than the treasures of Egypt. Porque tenía puesta la mirada. For he had placed his eyes. En el galardo. On the reward. Oye. Oye donde Moisés puso su mirada. Look at where Moses placed his eyes. Moisés no puso su mirada. He didn't look. En los tesoros de Egipto. On the treasures of Egypt. De hecho dice que el renunció ser llamado. Hijo de la hija de Faraón. And said that he renounced to be called the son of Pharaoh's daughter. Para ir a la obediencia de Dios. So that he can go to the obedience of God. Porque puso su mirada en Dios. Because he placed his eyes on God. Porque su mirada estaba en el galardón. His eyes was on the reward. Oye y tú me vas a decir a mí. And you're going to tell me. Quizás suena fácil decirlo. It might sound easy to say. Pero mira. El heredero. The heir. Moisés. Moisés era el heredero de ese trono. Moisés. He was the heir. Moisés era uno de ellos. He was one of them. Era hijo. Estaba hijo. Era un príncipe de Egipto. He was a prince of Egypt. Tenía toda la riqueza a su disposición de Egipto. He had all the riches at his disposition. Tenía los tesoros de Egipto a su disposición. He had the treasures of Egypt at his disposition. Tenía todos los lujos. Los placeres. He had all the pleasure. All the luxury. Tenía todo lo que un hombre puede pedir. He had everything a man could ask for. A su disposición. At his disposition. Había sido criado a la altura de uno de ellos. He was raised at the level of one of them. Adoptado como hijo. Adopted as a son. Pero me dice aquí que él quitó que para él esa no era la riqueza. But it tells me that for him that wasn't his riches. Y me parece bien interesante. Porque Jesús en una de sus enseñanzas. Because Jesus in one of his teachings. Le dice a los discípulos. He tells his disciples. En Mateo 6.19. In Matthew 6.19. No hagáis tesoro en la tierra. Don't store your treasures on earth. Donde la polilla y el orinco rompen. Where the rust and the moths they break. Donde los ladrones minan y hurtan. Where the thieves come and steal. Sino hacer tesoro en el cielo. But store your treasures in heaven. Donde ni la polilla ni el orinco rompen. Where the rust does not break. Y donde los ladrones no minan ni hurtan. And where the thieves do not take. El tesoro, la riqueza de Moisés. The riches of Moses, the treasures. No estaba en Egipto. Were not in Egypt. Pero mira lo que Jesús sigue diciendo. Espérate, eso no se queda ahí. Porque donde está vuestro tesoro. Because where our treasure is. Allí estará vuestro corazón. There is our heart. Y no se quedó ahí. And it doesn't stay there. Jesús le sigue diciendo algo que me llama la atención. Jesus says something that draws my attention. Y más para abajo sigue diciendo. And he continues to say. Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Because the lamp of the eye, the body is the eye. Y voy a paraphrasear esto. And I'm going to paraphrase. Jesús le está diciendo. Jesus is saying. Si tú pones tu ojo. If you place your eyes. En donde tú no debes ponerlo. Where you should not place them. Si tus ojos están viendo lo que tú no debes ver. If your eyes are looking at. If your eyes are in the place where they shouldn't be. Tú vas a carrear tinieblas. You will reap darkness. Pero si tú pones tu ojo en el lugar correcto. But if you place your look on the correct path. Donde debe estar tu ojo. Where it should be. Entonces tu cuerpo se va a llenar de luz. Tú vas a carrear luz. Then your body will be full of light. And you will shine light. And I love it because Jesus says this. Ahí. Y yo creo que ahí hay una conexión. And I believe there's a connection there. ¿Por qué yo creo que entre el tesoro, el corazón y los ojos hay una conexión? Because there's a connection between the treasure, the heart and the eyes. Porque el corazón. Because the heart. En el corazón están las emociones. Is the illusion? Emotions. Emotions. En el alma y el corazón están las emociones. In the soul and in the heart are your emotions. Y es interesante que los hermanos judíos. And it's interesting that the Jewish brethren. Dicen que los ojos. They say that the eyes. Son la ventana del corazón. Are the windows to your heart. Son la ventana del alma. They are the windows to your soul. Los rabinos enfatizan mucho esto. The rabbis emphasize this. En la enseñanza judía. In the teachings of the Jewish law. Be careful what you're looking at. Ten cuidado en lo que pones tu mirada. Be careful where you place your eyes. Porque tú lo que haces es que abre una ventana. Because what you're doing is opening a window. Usted ve que por eso él le dice. Y mire como Moisés dice. And this is what Moses said. Mi tesoro no era la riqueza de Egipto. My treasures are not the riches of Egypt. Mi corazón no estaba en Egipto. My heart was not in Egypt. Mi corazón no estaba en la riqueza y los tesoros que me dio mi mamá de crianza. My heart was not on the riches and the treasures that my mother gave me. Mi corazón, mi mirada, mi atención estaba en Jehová. My heart, my eyes, my attention were on God. El que me había creado con un propósito. The one who created me with a purpose. Tú abre ventanas. You open windows. Que estás mirando. That you are looking at. Hay cosas que no debes mirar. There are things you shouldn't be looking at. Yo siempre decía que el mundo está llamando tu atención. This is why I say that the world is trying to draw your attention. Y tú cargándote. Cargándote. And you're carrying. A veces, déjame decirte. And sometimes I want to tell you. Ni cuenta nos damos. That we don't realize it. A veces no nos damos cuenta porque Satan es sutil. Sometimes we don't realize it because Satan is subtle. Pero hay cosas que tú miras. But there are things that you look at. Que abren ventanas. That open windows. Y el enemigo toma derecho y ventaja. And the enemy takes advantage and takes rights. Por la vista. Por eso es que Jesús le sigue diciendo. This is why Jesus continues to say through your eyes. No ponga tu corazón en las cosas de la tierra. Don't place your heart on things on the earth. No ponga tu corazón. Don't place your heart. En las cosas pasajeras. En things that can pass. No ponga tu corazón allí. Don't place your heart there. Cuida tus ojos. Guard your eyes. Cuida tus ojos. Guard your eyes. Para que no abra puertas. So that you don't open doors. A veces no preguntame. ¿Por qué la casa está con la cabeza para arriba? La pata para abajo. La pata para arriba. Why are the legs up and everything else is down? Porque hay ventanas abiertas. Because there are open windows. Abrimos ventanas al pecado. We open windows to sin. Abrimos ventanas a un montón de cosas que el enemigo tiene. We open windows to things that the enemy has. Es tiempo de cerrar esa ventana. It's time to close your windows. ¿Qué tiempo piensa ver qué ventana estás abriendo? It's time to think about what windows you're opening. Y hoy es el día de cerrarla. And today's the day to close them. Porque vamos a poner nuestros ojos en Jesús. Because we're going to place our eyes on Jesus. No vamos a poner nuestros ojos en cosas que nos llamen, que nos roben, que nos quiten, que nos desaniven. We're not going to place our eyes on things that discourage us, that are going to take away from us. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús. Let's place our eyes on Jesus. Moisés continúa diciendo, dice el libro de Hebreos. In the book of Hebrew, Moses continues to say Que Moisés sostuvo That Moses sustains Que él pasó todo lo que pasó y se mantuvo de pie That he went through everything he went through, but he stood on his feet Porque se mantenía como mirando Because he sustained himself looking at Al invisible Él se paró ahí He stood there ¿Tú te imaginas todos los pensamientos de Moisés en ese desierto? Can you imagine all the thoughts of Moses in the desert? Cuarenta años en el desierto Forty years in the desert Después que sale de Egipto After he leaves Egypt Tú sabes las veces que el diablo fue y le dijo You know how many times the devil went and told him ¿Y dónde está tu cama cómoda? And where's your bed? ¿Y dónde está la comida? Where's your food? ¿Y dónde están todas las mujeres? Que rara, 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 rara Where are all the women? ¿Y dónde está toda la riqueza? Where are your riches? Porque ustedes saben que tenía todo Because he had everything Todo tenía Tenía, tenía su Todo, todo Las fiestas He had all the festivities Todas las danzas Todas las mujeres All the dances All the women A su disposición At his disposition Todos los bailes All the dancing Y toda la danzadera De rara, rara, rara De rara, rara, rara Como ellas, ¿verdad? The way they do Como bailaban The way they dance El, el, todo Everything ¿Usted cree que a Moisés No le comenzaba a llegar eso a la mente? Do you think Moses Didn't think about this? Y que el enemigo Trataba de desviar su mirada And that the enemy Tried to To take his look Y yo me voy a ir más lejos Y yo me voy a ir más lejos And I'll go I'll go further I'll go further Thinking Quizás muchas veces Le susurró Maybe many times Oye, devuélvete y vete pide perdón He whispered and said Go back and ask for forgiveness Mira todo lo que tú has perdido por nada Look at everything That you've lost for nothing Mira tú y la arena En el desierto Look, you're in the desert Ya no, ¿dónde están los castillos? Where are the castles? ¿Dónde están los lujos? Where is the luxury? Ahora la cortina Es un montón de arena Now your curtain Is a bunch of sand Ahora la pasarela Es un montón de arena Es colpiones, serpientes That is full of, you know Sand and serpents 40 años ahí 40 years there Pero su corazón No estaba en Egipto But his heart Was not in Egypt Su corazón No estaba en las cosas Que le podía dar el mundo His heart Wasn't on the things The world could give him Él se mantuvo Como mirando al invisible He sustained himself Looking at the invisible I can imagine that Midnight in the morning And all times in the desert He began to speak And he began to pray And he began to say I don't see you But I believe you're here I don't see you With my physical eyes But my eyes are placed on you I don't know what I'm looking But I will continue To look at you Because you are good You are good Because you're my God He maintained himself Looking at the invisible Many times the enemy Wants to say What are you doing there? Where are you? Where are you? Edwin would tell his mother Edwin le decía a Carmen He used to tell his mother Carmen He would tell Carmen She's there He's here He would tell her Show me your God Show me your God When he was in his walk When the issues began at home And she would say God is going to bring you God promised it And she began to declare Word over him And she said This house is the Lord My family serves the Lord My children would serve the Lord And Edwin would go out When we demonized A man possessed by demons How he would speak to his mom Show me Where is he? I want to see him Where is your God? And he would say Because if you want I can show you mine Don't ignore The imaginations of the enemy This is how Moses Sustained himself How? How? Looking at the invisible He was almost sure I would say he was sure Because he saw the manifestation And he knew what he was talking about And she was wet And she would say Yeah show me And she would open that window And he knew that he had to battle one But that mother-in-law of mine That mother-in-law of mine She would say I don't want to see yours I have mine And mine is here I don't know if you see him I don't know if you feel him But I am looking at my God And I can see what he's going to do with you And she raised in war I will not open that door God helped her not to open that door And the enemy could not Can you imagine the battle Between mother and son Over 12 years To see who's going to win here That war in that house was like that There's wars that are cold But that war in that house It was open But it was so open That's how her faith was God sustained her While the family would say Let him go Don't pray for him His aunts Let him go Forget about him He's a bum He's in the street He's dragging himself The Dominican say like that To the people in the streets His mother She continued Looking at the invisible She did not let herself be overtaken By all of the barbaric acts Placing her eyes on Jesus The enemy wants to draw your attention He tried to steal her attention But she told Edwin Do whatever you want You will see the Lord You will see my God And who's looking at who now Who's looking at who now Who's looking at who now Who Hallelujah Thank you Lord Who won Who Who Hallelujah Thank you Lord Hallelujah Look at him here Hallelujah I'm talking about a Real life Real life Carmen Be on your feet Look at him Carmen Look at him Carmen Look at him Carmen Your God did it Your God did it God did it Because you placed your eyes on him God did it Hallelujah Placing our eyes on Jesus Placing our eyes on Jesus It doesn't matter how difficult The situation If God did it for her He can do it for you If he did it with her He will do it with you He loves you the same You are his child The same as her God does not have a favorite child He loves us all Place your eyes on Jesus Place your eyes on Jesus The author And the finisher Of our faith The author You know what the author The finisher That it takes care of everything totally That everything totally is complete This is why Jesus Corgando en la cruz Hanging on a cross En un lugar donde todos lo podían ver In a place where all could see him So that they could look at him Declaró He declared Consumado It is finished Consumado It is finished Tu fe Oye Listen He is the author He gave you the faith Pero también En la cruz del Calvario On the cross of Calvary Lo que Jesús le está diciendo al mundo What Jesus is telling the world Lo que Jesús no está diciendo a nosotros What he's telling us Ya está hecho It is done Ya está hecho It is finished No abra ventanas Don't open windows Don't place your eyes Where you shouldn't place them Don't look at where you shouldn't look at Place your eyes on Jesus Place your eyes on the cross Place your eyes on the cross Because from there he screamed It is finished It is done This is why we're more than conquerors It is finished Place your eyes on Jesus Let us be on our feet church Hallelujah Wake up Wake up Wake up Look at me Jesus says look at me Stop looking there Your look shouldn't be there You shouldn't be looking at that Don't place your eyes on man Don't place your eyes on the material It's not going to draw you to heaven Here we break They will spoil there But in heaven they will not spoil They will remain Put your eyes on Jesus Place your eyes on Jesus Place your eyes on Jesus Look at how interesting I can't finish I can't finish without saying this Moses Moses He continues to look at the invisible Even though the world was coming down upon him many times A pesar de que las cosas no salían como él pensaba Though things weren't going the way he thought A pesar que muchas veces No era lo que él creía Even though Many times it wasn't what he believed Y quizá no era lo que él quería And maybe it was what he didn't want Pero él tuvo por tesoro A Jesús He had by treasured Jesus Él atesoró He treasured A su Dios His God Y soltó todo lo de Egipto And he released everything from Egypt Y como él se mantuvo viendo y mirando a Dios And it says He stood looking at God Dios honra lo que le honran God honors those who honor him Moses saw great miracles Yo me imagino cuando iba en el camino I can imagine him When he was walking in the dead Cuando el mar se abrió When the Red Sea opened Que él dijo lo hiciste That he says You did it Lo hiciste You did it Él vio con sus ojos los milagros He saw with his own eyes the miracle Él vio Dios le permitió ver Porque sus ojos Su mirada estaba en el lugar correcto God allowed him to see Because his eyes were placed on the correct Vio como Dios le dio la victoria sobre el faraón He saw how God gave him the victory over Pharaoh Vio como Dios destruyó el ejército enemigo He saw how God destroyed the enemy army Él vio con sus propios ojos He saw with his own eyes El ejército de faraón How Pharaoh's army Fue destruido con sus carros de a caballo en el mar Were destroyed the chariots and the horses in the sea Yo me imagino cuando Moisés iba cruzando en medio del mar I can imagine Moses crossing the sea Que dice que el agua se convirtieron en paredes de lado y lado That it said that the water was walls on both sides Imagínate en el medio del mar caminando en seco In the middle of the sea walking on dry land Eso fue milagro tras milagros That was miracle after miracle Que sus ojos lo vieron That his eyes saw Porque él puso su mirada en el lugar correcto Because he placed his eyes on the correct thing Porque sus ojos estaban en Dios His eyes were placed on God He places If you place your eyes on God He will You will see the miracles of God I can imagine him walking in the sea He's looking around saying Wow He did it for me You did it for me No me dejate en vergüenza You did not shame me No me dejate en vergüenza You did not shame me Mis ojos vieron tu salvación My eyes seen your salvation Moisés con su propios ojos Moses with his own eyes Vio la peña de Aragua He saw the water Vio el maná caer He saw the manifold Vio la columna de fuego He saw the column of fire Y la columna de nube And the pillars of the cloud Que lo protegía That protected him Milagro tras milagro Miracle after miracle Vio como su ser fue saciada He saw how his thirst Was quenched Y cada milagro que él hizo And every miracle He will see Iglesia Church Church Iglesia amada Beloved church Tus ojos van a ver Los milagros de Dios Your eyes will see The miracles of God Tus ojos van a ver Los milagros de Dios Your eyes will see The miracles of God Tus ojos Tus ojos Así como Dios honró a Moisés The way that God Honored Moses Como Moisés Quitó su mirada De todas esas riquezas How God Moses took his sight Away from the riches Everything that the world Is imminent And Moisés Dijo No, 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 no And Moses said No I'm going to place my eyes On the author And the finisher Of my faith And God blessed them And allowed them to see The miracle after miracle Tus ojos verán Los milagros Your eyes shall see The miracles I don't know how many Can believe this And the church 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 I just want three To believe with me I want three To believe in with me I conform with three That will say I will see the miracles With my own eyes With my own eyes I shall see The miracles of God Placing my eyes On Jesus Hallelujah Hallelujah I'm going to make a call I'm going to make two calls The first There's someone here If there's someone here That does not have This powerful God In their heart That doesn't have This relationship That doesn't have This relationship With God And with Jesus Look how Moses Gave the priority And the sacrifice To Jesus He gave the battle If there's someone here That wants Jesus You want to walk with him You want to close windows That you know You have opened the window And don't tell me no Because we have all Opened windows In a determined time But you want to fix Your situation with God And you want to walk With your eyes Faced on him The altar is open The altar is open You want to walk with him You want to give him Your light You want to give him Your heart You want to say I will walk Looking at you I will not leave This place without you I will not leave Without you The altar is open And the other call I want to make And this one I am the first That I'll give The first step To the altar I am making the call But myself I am the first That give the step To the altar I want to walk Looking at Jesus I don't want the enemy To continue to deceive me I don't want him To continue to misguide To misguide I don't want him To place things in my life So that I may go The other way I don't want him To deceive me I need Jesus So he can give me strength So that I may continue This walk The altar is open For this walk I want to walk Looking at Jesus I recognize That I cannot do it On my own strength I recognize That I cannot do it On my own strength This is why today I being a preacher I stand on this altar I want to walk With my eyes on Jesus And if he doesn't help If he doesn't help If he doesn't help I cannot do it I am weak I am human I have weaknesses I need Jesus I want to get to the reward I want to win the race I want to win the race And let me tell you That I was waiting That when God told me This morning To make this call That the minimum That the 98% Was coming up to the altar Because without Jesus You will not get it Without the help of Jesus Without the help Of the Holy Spirit We will never gain it So I'm going to pray For those who want To walk with Jesus And I understand If you feel that you're full But I'm going to walk with them The tears are needed At the altar They don't cry anymore They don't cry at the altar You don't see the people Broken at the altar You don't see the people Humbling themselves Before God You don't see the tears Washing the altar You don't see how We don't recognize That we need them We don't want to humble ourselves We don't want to see anything The tears need to come to the altar They have to come back to the altar We have to come and cry at the altar We have to ask for mercy We have to humble ourselves Before the hand of God We have to place our eyes on Jesus Holy Spirit Holy Spirit Baptize with your fire Baptize with your fire Baptize with your fire Men and women Born of the Holy Spirit Men and women Born of the Holy Spirit Men and women That hear the voice of God That know When their God speaks to them Men and women That are not ashamed That nothing holds them Men and women That enter into the presence of God We need to place our eyes on Jesus That's where our treasure is There's our treasure You want to see the miracle Place your eyes on him Aleluia Before people will worry Why do I need to baptize with the Holy Spirit That was a priority for the church To speak in tongues in the service That was a priority for the church That the Holy Spirit would form It was a priority And that we would feel what he feels No longer Where is our look Where is our look That was a priority That they would be baptized And the Holy Spirit would baptize Visual Prayer Until the Holy Spirit Until the Holy Spirit did not baptize It was not over It was not over Whoever wanted to leave But there was a revenue There was a revenue That was saved Until I'm not baptized I would not move I said I'm not full I would not move I said I'm not satisfied I would not move Where is the priority of the church? Where is the priority of the church? Where is the priority of the church? Of the church of Jesus Christ Where? Fatherly Holy Spirit Holy Spirit You are welcome Take control Take control Take control Take control Holy Spirit Alleluia Alleluia That's good Holy Spirit Where is the priority? Where is the priority? Where is the priority? Come on Come on Come on Wake up church Wake up church Come on Come on Come on Aleluya. Aleluya. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Placing our eyes on Jesus. Placing our eyes on Jesus. Jugando tu gloria desciende a un lugar, todo en la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Eremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvanos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 ven. Take control. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 lléneste el nombre. Ven, 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 ven Él es cerrarse. Dios te lo hagan. El enemigo está siendo desfogado. Él es atacado. Él es siendo kicked out de tu familia. De tu mente. De tu corazón. Él es siendo castado. Él es siendo castado. El enemigo está siendo desfogado. El enemigo está siendo desfogado. Él es castado. El enemigo está siendo images公 dientos. El Espíritu. Hay fuego. Hay fuego in силations. Hay fuego. 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 El enemigo está siendo helen. Espíritu Desciende como fuego Loosen the mic Como en el pentecoste Never focus Never focus With your eyes placed on Jesus Espíritu Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecoste Y lléname de nuevo Ven, ven, ven Y ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Tiene este lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Como en el pentecoste Como en el pentecoste Y lléname de nuevo, Espíritu, Espíritu, te siente como un fuego, como en el pentecostés. Y lléname de nuevo, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Y lléname de nuevo, Espíritu Santo, ven, 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 ven. con la fuerza de tu mano aleluya 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 Ven Señor ven Aleluya You are renewed You are renewed You are full of fire You go full with fire You lead full with fire You are full with fire Thank you Lord Thank you Lord Thank you Lord If anyone here Came up to accept our power from God Just repeat this with me Father I accept you I praise you in my heart And renew me Lord Aleluya Aleluya Father We have preached your word I have done what you asked me to do Everything else now belongs to you Glorify yourself Lord in the lives That this fire That you have just filled this world That it does not turn off Lord That we may return to our priority as a church To worship your name In this service To preach your word And that the souls may come to you To preach this gospel to all nations And that they may be saved That is our prayer Give us the strength Because for that we need the filling of the Holy Spirit To speak to those who need Those who need you to enter their lives Look at everyone here from me That are going home I ask you that you take them in peace Everyone to their home And that the fire does not shut off That they may speak at times That with Holy Spirit you wake them up Wake them up Fill them And that the fire be maintained In the name of Jesus In the name of Jesus And that our eyes That our eyes Are placed on you Thank you Lord In the name of Jesus Amen You are dismissed